Los últimos años de Héctor Lavó los vivió en soledad, solo con sus recuerdos. Ni siquiera Puchi, la esposa que le profesó un supuesto amor, estuvo con él. Héctor solo tuvo pocos amigos. Uno de ellos fue Ismael Miranda. Un saludo para todas las personas en Panamá, especialmente las que están en sintonía con Son del Sabor. Este es un momento bien sufrido, bien crítico para nosotros. Pasó a mejor vida un gran amigo, un hermano, Héctor Lavó. Y esperamos en Dios que en Panamá el luto reine, pero que también reine la alegría. Porque ya Héctor pasó a mejor vida, está descansando con el Señor y nos toca a nosotros continuar su labor. Muchísimas gracias. Y como Ismael Miranda, sus amigos de trabajo que por muchos años viajaron con él a través de la FAN y All Star, llegaron. No por casualidad. Uno de ellos, Larry Harlow. Quiero saludar Son del Sabor, de toda mi gente en Panamá, de todos los alceros, de parte de Ismael y yo, y todos los muchachos de la FAN. Gracias, porque este día muy triste en mi vida. Pues Héctor, mi íntimo amigo, un cantante de barrio, un cantante de pueblo. Y muchas gracias por esta atención. Esta escena capta uno de esos encuentros entre Milton Cardona y José Mangual, músicos que formaron parte de la orquesta de Héctor Lavó. En Panamá hemos perdido a nuestro cantante, el cantante de los cantantes, Héctor Lavó. Yo recuerdo los carnavales con Willy Colón y Héctor Lavó allá en Nuevo Minton. Y gozamos allá, allá en la Plaza Cinco Mayo. Y siempre llevamos un buen recuerdo de Panamá. Y que nuestros amigos descanse en paz y que viva la salsa, porque eso no muere. Bueno, con Willy de 68 hasta 74 de octubre, que esa es la fecha que empezó en octubre. Están diciendo de radio 73, 75, pero es el 74 de octubre. Que arrancamos ahí, como se llama, en el mismo campo. ¿Quién era Héctor Lavó? ¿Cómo es que el público debe recordar a Héctor Lavó? Héctor Lavó, ay Dios mío, ahí no hay palabras para... Él es como un dios para nuestra masa, para la música. ¿Para la música también, como cantante? Como cantante, como músico también. No le gustaba tocar maracas, cuando empezamos el grupo con él. Que entonces fue conjunto, que estaba José Mangual, el Pongo, y yo en Aconga, no había timbal. Y ahí lo forzamos a tocar maracas y empezó, y Maraquero del Divino también, pero cantando y tocando maracas. Y nunca cantaba la canción igual. Una noche la canta de una forma, otra noche la canta de otra forma, dependiendo del público, el ambiente, la situación. Y la palabra que se creaba, a la situación que estaba pasando. ¿Canciones siempre escritas por él? Sí, 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 sí. Sí, sí, y hay sonero, hay cantante. Héctor Lavó era sonero y cantante. Bobby Valentín, ex bajista de la Fania Lastar, habló sobre su amigo. Mi amistad con Héctor Lavó, por muchos años, alrededor de unos 30 y pico de años, comenzamos juntos aquí en la ciudad de Nueva York. Compartimos como amigos, como hermanos, y creo que hemos perdido una gran persona, una gran gloria en este género de salsa. Y Héctor Lavó, pues muchas anécdotas bonitas, y por todos estos años que compartimos, cuando estuvimos juntos con las estrellas de Fania. Fue un compañero, mucho talento, y la verdad, pues hemos perdido en este género, como dije anteriormente, una gran gloria. Y yo sé que todos los seguidores, todos los fanáticos, se sienten al igual que yo. Y, pues, que paz, descanse Héctor Lavó y que lo queremos mucho. Un saludo de Bobby Valentín para este programa Son de Sabor a todos los panameños, mis amigos y mis hermanos. Espero verlos muy pronto por allá. Edi Montalvo, conguero de la orquesta de Rubén Place, también estuvo presente en ese peli. Y hoy, cuando tú ves a tu compañero, ¿qué fue tu jefe partido de salsa? Muy triste, muy triste. Lo he sentido mucho, o sea, de corazón. ¿Qué esforcería que este esfuerzo lo despedir exactamente a que él estuviese cantando? Bueno, sinceramente quería estar cantando todavía en la tarifa. Ese era el gusto de él. Pero, señor Sabor. Para todos los amigos de este gran programa Son de Sabor, de Panamá. Hola, quiero darles mis más expresivas gracias a él que me está entrevistando. Y a todos ustedes que siempre que fuimos a Panamá nos recibieron con mucho cariño. Quiero decirles que ha sido una impresión bien grande aquí. Estoy adolorido por la muerte de mi hermano Héctor Lavó. Pero quiero que sepan que llevaré en el corazón siempre. Héctor era el hijo como de Panamá también. Porque Héctor cuando iba a Panamá ya ustedes saben cómo ustedes lo recibían. Y quiero que sepan que nosotros tenemos un recuerdo bien lindo de Panamá. Quiero decirles que Héctor fue mi hermano. Y que siempre lo llevaré dentro de mi corazón. Que yo nunca en la vida nunca me olvidaré de él. Y que la música de él siempre perpudará por todos los gestos de la vida. Porque Héctor vino para quedarse para siempre. Su cuerpo mañana va a estar debajo de la tierra. Pero sus recuerdos van a estar en ustedes y en todo el mundo de la salsa. Quiero decirles que a nombre de este servidor YoMotoro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero decirles que Héctor se fue. Pero sus recuerdos van a quedar en el corazón de todos ustedes y en el corazón mío. Muchas gracias. Ese sentir del pueblo, de sus amigos, los que estuvieron con él. Me gustaba el caballero, ese caballero. Ese sonero, ese sonero, el mejor. De los cantantes, de los cantantes. De estos lamos, para mí era el mejor. Un belé para Cochijo. Un belé para Imael. Un belé para Acavó. Que le gustaba tan bien. Un belé para Acavó. Él supo ganarse esto que le estamos haciendo aquí hoy. Él se lo ganó. Se lo ganó y se lo seguirá ganando siempre hasta la muerte, hasta que lo entierren. Yo creo que cuando uno está vivo deben de hacerle un homenaje. Y después de muerto deben de hacérselo, pero yo creo que cuando está vivo es el mejor. Para que pueda apreciarlo. Porque ahora que lo va a disfrutar somos nosotros, no es él. Y vinieron todos para oírme Guarachá. Vinieron todos otra vez, pero no para oírlo Guarachá, sino para acompañarlo en su recorrido final por las calles de Nueva York. Ahí estaba toda su gente, la gente de la calle, la gente de las esquinas, la gente que sentía las canciones de Héctor, porque Héctor era como ellos y cantaba para ellos, porque Héctor interpretaba sus dramas y pesares, sus efíveras alegrías de ese lento armado. Que cante mi gente, ay, que cante mi gente. Dime a la boca, no te para nadie. No te preocupes, que siempre te recordamos acá toditos. Que cante mi gente. Esta es la gente de la tierra, de Puerto Rico. Y la gente sabía eso. Y él, las canciones de él, él cantó de los sufrimientos de toda esa gente. O sea, la gente podía, ¿cómo se dice? Identificar. Identificarse con las canciones de él. Y es una cosa que no se puede... Muy triste, muy triste. Y muy triste esto que está... Ya ha pasado. No tengo palabras para explicar esto. Y en un sentido estamos el barrio. Estoy diciendo eso. Y yo decía, aquí, si yo tuviera mi radio aquí, lo que ponía era el Todopoderoso. Que eso fue un hit grande de él. Muy sentido de todos nosotros. Una pérdida muy triste que tenemos aquí nosotros con la muerte de Héctor Lado. Es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo. ¡Sí! 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 El carvario fue puesto, y allí fue crucificado, la gente fue de Herodes, y firmado por Pilato, es el señor, es lo poderoso, es el señor, es el que todo va a ver, es el que se solo ve, no conoce el egoísmo, ni en Cuba de mala fe, es el que se solo ve, no conoce el egoísmo, es el señor, es el que se solo ve, no conoce el egoísmo, es el que se solo ve, no conoce el egoísmo, 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 no conoce el egoís Perdónalo, Señor. Aleluya, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. Mira, lo último que yo hablé con él hace como tres semanas era que él quería que lo dejaran en paz, que quería pasar los días que le quedaban tranquilos, que él quería que la gente lo recordara como el cantante de la tarima y no como el hombre que pasó 20.000 problemas en la vida y pudo o no pudo bregar con ellos. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clave solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro mar. ¡Gracias! 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 De mí no puede reír Lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Y esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me hace sacudir Vamos a reírlo, loco Pero que vamos, 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 vamos a reírlo Vamos a reírlo, loco Si te quieres reír, ríete, payaso Vamos a reírlo, loco Ríe, 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 ríe y tú verás Que tu sonrisa nadie le ha de molestar Loco, 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 loco Loco, loco